www.carlabao.com Cajunas www.carlabao.com 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 ¿Qué te enamora? ¿Qué es el café? ¿Y qué onda? Probado a ti sin cafecito. De noche Si amor, para el frío Amor, está bien rico Está rico Que salado Ahora le voy a enseñar a hacer Sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya le despegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas Cuando ya enduró Lo sacamos Y listo para servir Rico Riquísimo Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene el loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado Buenas Buenas ¿Tiene café helado? Sí, le tenemos café helado Ah, pues caliéntelo Hey, una playa Voy a ir al pueblo a comprar más cerveza Y necesito que me cuides la cantina Cuando los muditos te pidan una cerveza te van a hacer así Y cuando te pidan un trago te van a hacer así Sí, claro, con gusto Por supuesto, con gusto Uy, estos tres mudos me quieren hacer algo Hey, Larín ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina, pues? Ah, porque esos mudos me quieren matar ¿Y qué te hicieron? ¿Para qué estás diciendo eso? Ah, porque se paró uno de ellos Y me hizo esta seña Y después se unen los otros dos muditos haciéndome Sí, serás pasmado, Larín Que no ves que están cantando Yo sé muy bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar ¡Llorar! ¡Llorar! Ah Yo sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto Sí, Larín ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fuuuución! ¡Sí! ¡Lograron fusionarse! Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Ságueras, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo, pero cansa demasiado Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles No quieres trabajar Bien, démosle, vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín O ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto, me siento muy mal Siento que los días en este mundo se me están acabando Abuelita, deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No, hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay, abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento, ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Amor ¿Crees que me destapas la gaseosa? Ah, ah Ah, sí Pero qué imbécil Terminamos Mamá, mamá Anoté un gol jugando en la escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está Pero yo creo que con izquierda, hijo Uy, mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto Mi mamá Todas las mañanas Voy a poner una canción Ay, mi mamá Ya puso esa música Por gritarle nuestro amor Ay, mi huelido Mamá Uy, mamá No me dejó a dormir Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta y apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Vamos, camina, camina, camina Vamos, 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 vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco ¡Gracias! Viste, campeón, que si no la grabas no nos iban a descubrir Vámonos ¡Mailon! No tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante, Larín Con solo chasquear los dedos tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha ¡Sí funcionó! Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares ¡Sí funcionó! Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares ¡Sí funciona el guante mágico! Buenas, ¿usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos, no sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Jueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jícama Mango Jícama Pepino Jueritos de tunco Cacahuate Dulces típico Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Súper rico Vaya Larín Hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer Sí papá Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo Ay, me mordió papá Me mordió Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah, es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde Ay, me duele papá Este le metió el otro gusanito Bueno gente, acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano que mi mamá Ya le explica las instrucciones cómo me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura que como me está tocando no me voy a soltar Entonces vamos a ver si No te asomtas No te asomtas Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí What What the fuck Y aquí Lo me he soltado Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla para saber qué hay en el menú Tenga, aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta que no la vas a ver identificar Buena ¿Qué va a querer amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile Aquí está la cuchara amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y si no me equivoco chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas Necesito una cuchara para saber qué hay en el menú Andrea mi amor vení Si amor Pásate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no adentra la luz Está bien Aquí está la cuchara amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Hija El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es la rin Te toca hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca Siempre nos va mal Si siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Si Ah pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Si este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Si este siempre habla Le compro el perro No No lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver véndeme No No lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver véndeme pues cabrón No es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria Que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó Y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre Que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender El día de ahora vamos a hacer Chile Con taques Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pican Ahora le voy a enseñar a hacer Tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora Hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora va usted, Cristian. Maestra, la última palabra le falta a la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. ¿Aló, amor? Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre. En dos horas llego a la casa. Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca. ¿Y qué te pasa, amor? Relájate. ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla. Estoy con tu madre. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Juguemos? No, porque estoy estudiando. Ah. ¿Quién votó el plato? Fue Alfredo. Yo no fui, mamá. Yo estaba estudiando. No, como sos el mayor, vos debiste haber sido. No, mamá. Larín, ¿vamos a jugar fútbol? No puedo. Mi mamá no me va a dejar ir. No, hombre. Pedirle permiso. Mamá, ¿me dejas ir a jugar fútbol con Atilio? Si es. Mamá, ahora sí ya me puedo ir a jugar. Sí, pueden irse. Sí. Amiga, vamos a ir a visitarte. Sí, pasen, pasen. Amiga, tenemos muchas cosas que contarte. De verdad, amiga. Larín, deja de estar jugando con esa pelota. Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer. Larín, ¿qué te dije con esa pelota, pues? Ay, amiga, nosotros ya nos vamos. No, se fueron. Perón, ¿qué te he dicho, Larín? De que cuando hay gavisita no te molestan. No, no, con la chacla, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y a la próxima, Larín te va a ir peor. Y aventa esa pelota. Sí, 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 sí. Yo no quiero ir donde la abuela. Bien, hijo, hay que ir donde tu abuela porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres. No, porque donde la abuela lo hace que uno coma, que uno ya esté lleno y le mete, y le mete comida. No quiero ir. Yo sí quiero ir donde la abuela porque la abuela lo consiente mucho a uno. Yo no invité a Larín. Yo no he invitado a nadie en la plática, ni mucho menos a vos metido. Vaya, pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano. Y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir. Vámonos, amor. Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa. ¿Qué? ¿No tenés ropa, amor? ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión. ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa. Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos. Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola. Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar. Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero. Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara. Ay, no, se van a besar. No, no, se olvidó. Hijo, andame en la antena. Ya voy. Hijo, andame en la antena. Ya voy. Hijo, que vayas a ver la antena, te estoy diciendo. Ya voy. Solo a mí me mandan. Así. Dale más. Así. No se ve aún, dale más. Así. No, dale más. Dale más. Mamá, la antena se arruinó. Nunca podés ir a hacer nada bien, como siempre te enojas cuando uno te habla. Le dolió. No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. Le dolió. No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. ¿Le dolió? No, no me dolió. ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió. ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie del harín, no al mío. Ay, ay, ay. Hijo, déjale de estar jugando con esa pelota. Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre. Ya te dije, el harín. Es que yo sabía. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. Taquis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento, me gustan más los taquis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. ¡Hola! Ya me llené. Ay, yerno. Un poquito más. No sobra, yo ya lo quiero. Un poquito más y nos deja sin comer. Ya la caga. Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia. Se va a enfermar. No, mamá. No me va a pasar nada. Vaya, ya dije. Yo me voy para adentro. Mucho, mucho más tarde. Mamá, me siento mal. Siento mucha calentura. Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso. Venga para acá, le voy a dar un remedio natural. No quiero, mamá. Que venga, dije. No quiero, mamá. Venga, tómese esto. No quiero. Hoy tómese lo, ¿para qué no me hizo caso? Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad. Lo voy a poner en el exprimidor. Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. Soy malo. ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Niñas, bájense de ahí. Se van a caer. No, mamá. Nadie se va a caer. Vaya, Alfredo. Yo ya les dije cuidadito y se cae el harín. No, mamá. Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quieran. Yo solo quería un dorito. ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! ¡Larín, toma! Aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! ¡Uy! Ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. ¡Listo, terminé! ¡Ay, me dieron ganas otra vez! Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del dos en arena. ¡Uy, arena! Quiero hacer un castillo. ¡Hey! Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo. No es nada malo. ¡Esto no es barro! ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar. ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar. ¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! 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 Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito. Aquí está Larín. Y yo aquí armando un gran show. Mi mamá cuando se me afloja un diente. No te va a doler. Vamos, vamos, vamos. Ya, Larín. No se pudo. Vamos con la puerta. Sí. Tenga, no se lo vayas a jugar. Paganos lo que nos debes. Sí. Más tarde. Que nos paguen, te estamos diciendo. Si acaban de estar allá, ¿cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos paguen, te estamos diciendo. Ya le voy a pagar, déjenme tranquilo. Que nos paguen, te estamos diciendo. Sí. Buenos días, maestra, ya vine. Buenos días, Larín. Qué apesta, maestra. De veras, qué apesta. Sí, qué apesta. De veras, qué apesta, niños. Revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí. Yo no. Yo no. Yo tampoco. Larín, vaya a lavarse esos zapatos. Mamá, ¿quieres paleta? No. Bien, mamá, un poquito. Está bien. ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez. ¿Te gustó? Sí, hijo. Es que se me untó con el pupú del perro. ¿Qué acabas de hacer, hijo? Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones, pero tené cuidado. No, mamá, comencemos aquí. Mamá, ¿te toca? Ay, no, a mí estas cosas no me gustan. Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan. Mamá, me voy a tirar de esto. No, Larín, ahí no. No, lo siento, mamá, ya me fui. ¡Jerónimo! Mamá. No, Larín, no. Mamá. No. ¿Y qué estabas soñando, mamá? Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa. No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada. Ay, no, una culebra. Mamá, pero si es una pitón, no hace nada. Para que veas, mamá, que no hace nada. ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, despertá. Dispertá, mamá. He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarrá una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarrá una concha. Judy, agarrá una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá. Es que estoy muy lleno. No me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad, sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Juguemos juegos de maquinita. Ey, Larín, saqué todos estos. Continuemos jugando. Ahí se ve. Ey, más con cuidado. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Ey, yo quiero en esa. Yo quiero en la moto. Hermano, cambiemos los tickets. Ya tengo un montón. Vaya, niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches. Yo quiero el café, yo quiero el café. Yo quería la café también. A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra. Vámonos, amor. No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. ¿Y este? Está bonito, pero muy flojo. No me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso. Pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cambiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí. Vámonos, amor. Ya vámonos, amor. Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, si cumple. De verdad. ¿En serio? Sí, en serio. Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. Lo siento. Este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicks. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? El Chico de la Copa Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá. Mi mamá va a estar muy enojada. Yo mejor me voy de este país. Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me dan los tacos ¿Lo va a querer Devistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó, Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste en mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos, ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida, coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra Larín, entra ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tiene que ir a esquivar Sí mamá Veinte minutos después Ya terminé mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema Mmm, piñita seca Como que le falta algo Ay papá Ahora sí Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa valentina Ah, ¿qué rico? Larín, ¿sí profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares. Yo no quiero esos 10 mil dólares. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares. Tampoco, no quiero 20 mil. Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Mío, 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 mío. ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá, no pasa nada. Mío, 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 mío. El tuyo. Vamos a reventar la piñata. ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! Rebúsquense que la piñata tiene dinero. ¡Dale, dale, dale! ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña. ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale, arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre, así no se vale! Los dulces son míos ahora. Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes. Tomá, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Te quiero, niña. Tomá. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. ¿Eh? A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta, apague la luz que hoy sí se la va a comer. Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mamá, vieras. Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes y peludos. Hoy quise ser un genio de los deseos. Así que a cada uno de mi familia le voy a cumplir un deseo. ¿Quieres unos zapatos nuevos? ¡Gracias! Luego, mi hermana me pidió... ¡Seluyen! Y por último, aparece mi hermano y me pide lo siguiente. Quiero ser un perro en la cama. ¡Oh! No se diga más. No me refería a esto. Por favor, te formame de regreso. Larín, hazme la masa. Todo a mí. Más que a mí me da pena andar con esta manta. Mis amigos, me hacen burla. Once minutos después. Lo que me faltaba, se me cayó la masa. Mi mamá va a estar enojada. Voy a recoger lo que se pueda, nada más. Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas. ¡Qué raro! Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No, hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. ¡No! ¡No! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! Un día de estos, convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta. Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad. Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos. Posito, Posito, dame algo para recuperar a mi esposita, ya que yo soy su esposito. Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica. En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad. Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica, con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa. Pero ella estaba muy enojada y me dijo, ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella. Mi amor, perdóname. Gracias, mi amor, te perdono. Ella estaba muy feliz con sus flores, a lo cual yo me puse a pensar, ya llevamos mucho tiempo juntos y por qué no hacer una familia. Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé. Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. Hey Larín, hagámosle una broma a Alfredo. Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. Va, démosle. ¿Necesita más? ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín. Bien, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizá fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. Castigado, una semana sin teléfono. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. Hey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj, te digo. No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla. Si mi mami se da cuenta, no va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. Y me arruinaron mi olla. Tal y como me lo imaginé. Que ese silencio no era de por gusto. Venga, nosotros para acá. ¡Corre! ¡Romposo! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. No, 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 por favor. ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, lleno! El que ríe de último ríe mejor. ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido. Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones! Es que muchas bulla estaban haciendo. ¡Pero a quién le importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo. Ya nos llegó la placa de 10 millones. ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Vayan los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! ¡Sí, papá! ¡Por favor! Está bien, compremos. ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco. Yo quiero uno de payaso. Con mucho gusto. Aquí está, pequeñín. ¡Uh! Quiero el coco. Aquí está el de coco. Yo quiero uno de maní. Aquí está. ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo. Tenga, señor. Le voy a regalar este. Muchas gracias, señor. ¡Sí! Jailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video. Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia, y nos puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo. Le voy a poner el candado. ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. ¡Larín Junior! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades, porque usted recicló muy bien! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá, allá están las maquinitas! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras, ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos! Que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Papá! ¿La ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No, no lo he visto! ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mientras tanto! ¡Mi amor, te traje esto! ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Darín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¿Cosas? Uno vive, ¿dán? ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento Karin, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no me concentraré Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Si, ahorita amor Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami por favor Yo quiero paleta Que no Mamá decís que sí Solo quiero paleta Que no No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Si doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea en el chiquito Sin reírse Si se ríen Pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suba Una Dos Tres Y vos ¿Por qué te reíste? Si ibas tan bien Ah lo que pasa Es que vi que venía Larín Allá con una sandía Ay se me cayeron Las migajas del pan Las voy a meter Debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender Que no tenés que meter Las migajas De la comida Debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré Eligen a ruleta Si 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 Sea lo que sea Que elija Me va a ir mal Que elijaste Estoy diciendo Esa Te tocó la chancla De hierro Hermana Jugamos al avioncito No Ladrón y policía No Pelota No Saltacuerda No Chibolas No Jets No Muñecas No Y entonces ¿Qué jugamos? Mica Mica Tiene un 8 Tiene un 8 Ahora va usted Alfredo Maestra El mío viene siendo Lo mismo Solo que el doble De porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser Sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra Lo mío es diferente Es una combinación De carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 Por efectos reales Si Niñas Voy a calificar su tarea Maestra Lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas 4 palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 Si Ahora va usted Larín Maestra Lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida ¿Usted también tiene 10? Si Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia No No Me pone en la boca Me hace Gracias.